Los familiares de las víctimas del tiroteo en la secundaria Marjorie Stone Douglas le exigieron a los congresistas mayor control de armas en el país. La periodista de Telemundo Carla Flores estuvo en el lugar, nos cuenta. Vistiendo máscaras blancas con el rostro de Joaquín Oliver, es como decenas de activistas alzaron sus voces afuera del Congreso. Estamos esperando que algunos de los congresistas salgan y nos escuchen y es una demanda de que se conozca la realidad. Joaquín está allí representándose a sí mismo en una escultura 3D que hicimos. Ahora Manuel y su esposa Patricia buscan hacer una diferencia en las leyes del control de armas. Nosotros somos presentes acá en tierra de lo que él representa allá arriba. Nosotros elegimos a los congresantes, les dimos la oportunidad de representarnos y queremos que sepan que nosotros estamos pendientes de que todo aquello por lo cual nosotros los escogimos, estamos pendientes de que eso se lleve a cabo. Y es con esta estatua de su hijo, como quieren presionar al Congreso para que apruebe una ley que regule la fabricación de armas a través de impresoras tridimensionales. La escultura logró una posición superior a esa y hoy en día representa a todo un movimiento de lo que significa el gun violence y la lucha contra él. Joaquín tenía 17 años cuando murió en febrero del año pasado, tras el tiroteo masivo en la preparatoria Marjory Stone Douglas en Parkland, Florida. Joaquín se mete en los sueños de la gente, nos manda mensajes, nos manda poder y esto es una de las revelaciones que nosotros hacemos de su actitud. La escultura tridimensional de Joaquín lo muestra sosteniendo una flor en homenaje al regalo del día de San Valentín que tenía para su novia el día de su muerte.